Retomar los exámenes permite a nuestros estudiantes aprender de sus errores en un examen sumativo, desarrollar un poco más sus habilidades y hacer que su calificación refleje su nivel de habilidad actual. Permita a los estudiantes tener en cuenta los comentarios del maestro, reflexionar sobre su propio aprendizaje y hacerlo mejor la próxima vez. Las rúbricas y los comentarios de los maestros son la clave para ver dónde deben mejorar. Juntos hacen que retomar los exámenes sea una parte fundamental del ciclo de evaluación.